Gracias 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 a todos Primero buenas tardes ¿Cómo se dice buenas tardes? Pero no contestan Buenas tardes Hola Bienvenidos ¿Cómo se dice buenas tardes? Gracias Gracias por invitarme Gracias a Enrique Orvera Sacha Correa Todo el equipo de Mesa América Un honor y un placer Estar en México una vez más Pero quería empezar con algo muy importante Yo No hablo español Pero voy a hablar en portugués ¿Qué tal? ¿Todo bien? Podemos hacer así Ahí platicamos un poco de portugués De español De portuñol ¿Todo bien? En portugués Voy a hablar despacio, tranquilo Vamos nos entender al final ¿Todo bien? Tenemos Joana, tenemos ayuda acá Cuando Recebi el convite Para Falar aquí en este festival Dentro del tema De expresiones urbanas ¿O que se come En las ciudades grandes? ¿Por qué? ¿Y cómo? Pensei Puxa vida Qualquer restaurante Todo lo que hacemos Está dentro De este tema Especialmente Los que están en las grandes ciudades Y São Paulo No sé Si la mayoría que conoce La ciudad Es tan loca Es tan caótica Y tan apaixonante Quanto la ciudad De México Tal vez Tal vez Sejamos Irmãos Separados No nacimiento Y O Mocotó Sem dúvida Es un gran ejemplo De lo que Un nuevo contexto Puede hacer con un conceito Original Voy a hablar rápidamente De Mocotó Que es un restaurante De mi familia Que existe Há 40 años Que fue Criado como Un emporio Un lugar donde se vendía Produtos nordestinos Sertenejos Mais especificamente Y hablando De Sertón Es importante entender Que A gente Fala De Sertón A gente fala Da región Talvez Mais pobre Mais carente E mais seca De todo o país De todo o Brasil Não sei Se o México Teria um correspondente Aló, aló No, no No, no No, no Está bien, está bien, está bien No, no Están entendiendo ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Voy a hablar despacio Gracias Eh Bien Y es de este contexto Que viene mi familia Sí Meos pais muy pobres Saíram Do Sertón De Pernambuco Do interior Do nordeste Do Brasil Foram a São Paulo Uma das maiores cidades Do mundo E começaram lá Dentre Muitas aventuras Um pequeno negócio O Emporio Que se formou Um pequeno restaurante E foi se transformando No Mocotó Um lugar Que Congrega Todo tipo de gente De todas as tribos De todas as clases Vou Eu vou Se fala um pouquinho E eu traduzo Porque está me impedindo Tá? Ah, no Eu vou ir Entonces, assim Porque, pera Eu tenho 20 minutos Você vai traduzir Estamos 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 ferrados Está entendiendo Todo? Sim Sátia Salva de palmas Para Sátia Correa Graças E um conceito Mais do que Falar do conceito De cozinha Do que se cozinha E como se serve No restaurante Talvez o conceito principal Da nossa cozinha Seja Inclusividade A gente costuma Usar muito A palavra Exclusividade Não é? Queremos todos ser exclusivos Mas se há um lugar Que deveria ser um Exemplo De inclusividade Deveria ser a mesa Não é? Momento da comunhão De repartir o pão E Sendo uma família sertaneja De origem Muito humilde Não poderíamos fazer diferente Não poderíamos De repente Em algum momento Começar a deixar de fora As pessoas simples Do bairro A gente vem de um dos extremos Do país E está num dos extremos Da cidade Também num bairro De classe Trabalhadora A Vila Medeiros E Sem dúvida Essa É A característica principal Do Mocotó De inclusividade Perdão? Não? E eu tampouco falo espanhol Desculpe Não tem Não tem os fones de ouvido, gente? Não? Fazemos assim Vejamos um vídeo E as imagens vão falar por si só Vão entender um pouco mais Do que é o Mocotó Podemos ver o vídeo? Sim? Obrigado 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 Eu amo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Aquí solo es harina de la tapioca con agua y sal Almidón de la tapioca No en perla, sino en polvito Exacto Esto es hecho así desde siempre Es una comida que se encuentra en la calle Tan generosa que se puede poner lo que sea adentro Salada, dulce, carne, queso, frutas, lo que sea ¿Y cómo se llama? Tapioca Tapioca, ok Tapioca Para nosotros la tapioca son las perlitas de las que hablabas hace rato Sí Y pienso yo que, mismo siendo un preparo ancestral Es algo que está muy... ¿Cómo se dice? ¿Olvidado? Sí, muy actual Ah, ok, al contrario Sí, es un preparo sin gluten, sin grasa, sin azúcar Que se puede... Si está... Como en Estados Unidos podría poner como... Pasta de amendoim ¿Cómo se dice? Peanut butter Podría en Francia podría poner brie en... Ok Damasco, que sea Y aquí le pondríamos unos frijolitos Una salsita roja, verde Un poco de queso oaxaca Un poquito de queso oaxaca que trajiste hoy, claro A ver, a ver, a ver Con la tapioca hidratada Sí ¿La peneiramos? ¿Cómo se dice eso? Peneirar ¿La vas a colar? Sí En una sartén En un sartén Caliente Caliente ¿Pueden ver? Si se fijan, es solo el polvito del almidón de la tapioca No he hecho nada más que ponerle agua y un poquito de sal Y ahorita van a ver la magia que hace Sí, esto es lo que comen mis hijas ¿Cuál es todas las mañanas? Es un plato de la mañana Puede ser todas las horas, pero... Ok, pero es más común en la mañana Sí Penso yo que la idea de la tortilla es muy parecida con eso Vejamos Eso es un poco de mantequilla Mantequilla No precisa ser tampoco, sí Hay que ser generosos entonces Siempre Ok ¿Conocen esto, sí? ¿Queso Oaxaca que fuimos a comprar? Me encanta desde la primera vez que vi a México Esta mañana Y no tenemos nada parecido con esto Que en Brasil no tiene ningún queso parecido Entonces hoy que visitamos los mercados Que lo hice comer de todos los quesos Me dijo, ese me gustó Le dije, qué bueno Porque a nosotros nos encanta el queso Oaxaca Me encanta el queso Oaxaca Y tenemos también una salsa que hacemos en Mocotó Una salsa de chiles rojos Y vinagre de mango orgánico Que viene en San Pablo Penso yo Que va a quedar bien A ver A ver qué tal Mucha 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 salsa Mucha, no es mucho salpicante Claro Muy bien Bua suerte Yo lo voy a probar Se alcanza a ver en cámara Todo lo que hizo él con la harina Se hizo una tortilla perfecta ¿La alcanzan a ver? Yo cuando lo vi la primera vez dije ¿Qué hizo este hombre? Pues es todo el almidón Una tortilla con sabor de Brasil y México Ok, muy bien Así como las gran coisinas viajan por sus gran ícones Sí Penso yo No vas a hacer otro Que esto no voy a cambiar Ok, entonces esta la pagamos Ah, muchas gracias Buena suerte Entonces, gracias Buen provecho Gracias Gracias El queso Le aplauden por su coraje de comer esto Muy rico Muy diferente Muy, muy diferente Algo Diferente Se nota que lo estoy disfrutando Hombre, gracias Está suyo No importa Gracias En México también nos chupamos los deditos Perfecto, sí Y mira Que cosa Se hace esto hace miles de años Mi abuela hacía así Mi madre Así lo hacía Y yo aprendí a hacer así ¿Qué hacemos acá? El amidón Agua Un poquito de sal Nada más Y pensamos Si esto es tan generoso Se puede poner lo que sea adentro ¿Por qué no podemos cambiar un poco La masa La propia tapioca Y con un resto muy simple Adicionando otros productos Como café Por ejemplo Este aquí café de México ¿Sí entenderon eso? La harina que él utilizó antes Más bien el amidón Le puso un poco de café Y va a ser ahora una con café Y lo mismo proceso Este es como un susurro De novedad Muy simple Pero Ninguém lo hacía en Brasil Hacemos tapioca Desde siempre En todas las partes Y no tocó a ninguém Hacer algo como esto Muy, muy simple Para que tenga un sabor a México Claro La tapioca de Brasil Además del café Un poco de Carreta Sí Un poco de carreta ¿Conocen esto? ¿Sí? ¿Le gustan mucho o poco? Mucho A vos A mí también ¿Cómo no? Muy bien Muy bien Un poco de carreta Se quiere ver O mucha Carreta ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y Chocolate de metate Una vez más No tenemos Nada Parecido Con esto Debería haber acá Unas semillas Que me quitaron En la aduana Malditos Pero no hay problema No hay problema Esto está Bien así ¿Alguien más Gostaría de probar esto? Pásalo Pásalo Pásen estos dos Regálame aquí Pórtame aquí un pedacito Y se lo regalen Venga acá Da la vuelta Me toca a mí Muchas gracias ¿Dónde están las chicas? Hay agua acá Muy diferente Pásen para que prueben Esta exquisitez Esta es la de cajeta Y esta es la de queso ¿Cuántas personas? Yo invité dos apenas Venga, venga Venga, venga Por favor Con queso La salsa de chile Y café Queso De oaxaca Y salsa Por favor Muy rica No façam careta, hein No No digam nada malo No, está riquísimo Mas les vale que digan cosas buenas Escolhemos bem Exactamente De nada ¿Y en México Donde se puede conseguir la vina? Todos invitados A irem a Mocotó Provar tapioca Tomar cachaça Hay un amigo acá Que esteve en Mocotó Diga a ellos que vale la pena ir Sí, gracias Amigos Un gran honor estar acá En México Me encantaría Recibelos todos en Brasil Para ver Brasil campeón del mundial O México No importa Cocares dos dos Pero un pequeño regalo En sinal de fraternidad De admiración De admiración Y respecto Pela bellísima Inmensa cultura americana Nos encanta Nos encanta Nos inspira en Brasil Es increíble Incrible ver como Trabajamos con productos Tan similares Como la calabaza El frijol Los chiles Miles de cosas similares Pero Ustedes entienden Estos productos De manera tan distinta Tan rica Entonces Pequenísimo gesto De admiración Y gratitud Gracias Gracias Para que cocine En casa ¡Suscríbete al canal!